Cuando hablamos de inclusión, no es que a mí me pongan donde están todos, es que yo me siente importantizado en ese todos. La inclusión es esa gotita de agua que viene a refrescar la humanidad de cada persona con una discapacidad y que les recuerda que está ahí y que es importante. Crecer como una condición para mí implica un desafío, pero implicó una oportunidad porque eso me desafió y me sigue desafiando día a día. El impacto de la inclusión es que todos podamos existir en la sociedad como tal sin ninguna limitación. La limitación está en la mente del que la padece o del que la ve desde afuera. La sociedad lo que necesita es tener un cambio, un cambio de mentalidad, un cambio de pensamiento. ¿Cómo lo hacemos nosotros, las instituciones, las ACFL que trabajamos con personas con discapacidad? Vendiendo competencia, no vendiendo discapacidad. ¿Sabes por qué no vendiendo discapacidad? Porque cuando tú empiezas a vender discapacidad, vas a seguir vendiendo pena.